Muy buenas, bienvenidos al abismo y gracias por venir a lo con vuestra presencia, yo soy Kurosaki Dan y en el vídeo de hoy vamos a analizar el trailer de la historia de Resident Evil 4 Remake, tal y como os dejé caer en el vídeo que hicimos la semana pasada sobre el gameplay extendido de Resident Evil 4 Remake, es decir, el vídeo en el que analizamos el gameplay al detalle de Resident Evil 4 Remake, y nada, no me quiero extender mucho más, así que vamos a pasar a analizar este trailer ya que no quiero que me salga un vídeo muy largo, ya que según YouTube Analytics os piráis, a los 5 minutos, así que nada, dentro vídeo. Bueno, pues aquí estamos, Resident Evil 4 Remake Story Trailer, ¿vale? IGN, me he suscrito y les he dejado like porque soy un desconsiderado, estoy usando su material, les rezo para que no me tiren el vídeo, pero ni un like, ni una suscripción, ni nada. Pero bueno, vamos a destripar el vídeo, vamos a ver qué podemos sacar en claro y a ver qué nos pueden traer y qué podemos intentar averiguar qué está pasando, ¿vale? Así que nada, dentro vídeo. Vale, aquí tenemos unos murales pintados en piedra, ¿vale? Como unas pinturas rupestres, ¿vale? Que denotan, bueno, pues una espada, un cuello, bueno, una cabeza más bien, sacrificios, sacrificios. Aquí se está sacrificando. Gente, vemos de fondo que están haciendo como una especie de oración, ¿vale? No os preocupes porque he intentado escuchar bien lo que decían. Hay algunas partes que son ininteligibles, algo improvisado yo, pero bueno, os voy a leer lo que he escrito yo. Y dice así, que la luz de tu gloria la ilumina hacia el paraíso. Está hablando de la persona que van a sacrificar, ¿vale? Acepta esta ofrenda, sacrificio, eso es cosecha mía porque se escucha un sonido muy agudo y no se entiende nada. Corrompida por la lujuria y el pecado. Esto de corrompida, bueno, cosecha mía, igual. Y acógela en tu seno y el bla 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 y ahí ya no se entiende nada, ¿vale? O sea, que la luz de tu gloria la ilumina hacia el paraíso. Acepta esta ofrenda o sacrificio, corrompida por la lujuria y el pecado, y acógela en tu seno y el... Bueno, pues esto está diciendo, es el culto de los iluminados que la van a sacrificar o bien para inyectarle las plagas o bien por algún extraño ritual que ellos tengan, alguna tradición macabra del culto de los iluminados, pero bueno, el concepto de ascender, ¿vale? Hacia el paraíso entiendo que es, pues, ser huésped de las plagas. Así que nada, vamos a seguir. Lujuria y el pecado, ¿vale? Aquí tenemos a una chica rubia, ¿vale? Aquí tenemos a los iluminados, morir es vivir, morir es vivir. Y mi apuesta es que esta mujer de aquí no es Ashley. Definitivamente no es Ashley, porque, bueno, se ve sangre correr y eso implica que la han matado. Pero bueno, podría no ser. Y bueno, pues aquí tenemos el logo de los iluminados, aquí, pues, los monjes del culto, ¿vale? Y aquí el señor que la va a sacrificar. No sé si es que tiene un cuchillo o algo, pero... Básicamente la van a matar. Aquí, la zona, la parte del pueblo, ¿vale? Donde nos enfrentamos a los ganados. Aquí Leon con su pose típica de Resident Evil 2 Remake, ¿vale? Aquí podemos ver como, bueno, el cadáver del primer policía que, bueno, que asesinan los ganados, ¿vale? No se ve muy bien, pero, bueno, está claro que algo le han hecho. Hay mucha sangre y el pobre, pues, está caput, ¿vale? Parte del primer tráiler que hemos visto. Aquí, bueno, pues, un señor señalando que seguramente está diciendo ¡Uf, a la tele! Es broma, pero está diciendo como, ahí está, algo así. A ver qué dice. O cogedlo, el señor Salvador, el doctor Salvador, ¿vale? Tal vez, algún señorita, ¿vale? Vale, aquí tenemos al señor Luis Sera, que tiene una voz de un actor español. Ahora mismo no localizo quién es, os lo pondré aquí arriba en cuanto me venga a la cabeza quién es. Me atrevería a decir que es el de Steve McGriffin. Y a mí no me acaba de hacer el peso, pero bueno. Aquí vemos el rediseño de Luis Sera, que ya no es un hombre entrañable. Me recuerda mucho a castellanos de The Evil Within, ¿vale? Pero tiene unas pintas muy de español, ¿vale? Que me ha dejado, bueno, como yo. Y ya parece que están intentando jugar la carta de que no te puedes guiar de Luis, porque parece que tiene dobles intenciones, ¿vale? Aquí Ashley sola. Quizás esta es la parte en la que juguemos con ella, quizás. O sea, que la controlemos, rollo la parte del gameplay que la controlemos, que eso ha sonado fatal, ¿vale? Lo siento. Aquí nos preguntamos dónde está Ashley. Vale, muy importante esto de aquí, ¿vale? Vemos aquí como una sala repleta de cabezas, de esqueletos, bueno, de calaveras. Y aquí hay una muy grande, muy grande, muy grande, que no es ni más ni menos que la de un gigante. El gigante. Lo que, según he visto, algunas teorías implican que en este Resident Evil 4, los gigantes serían como algo, seres más, rollo, no prehistóricos, pero que llevan aquí desde la antigüedad. No son producto directo de las plagas, veremos si esto se acaba por confirmar con el juego. Pero, más que nada, por la manera en la que tienen el esqueleto. Esto no se descompone de un día para otro, y menos si eres un bicharraco de 400 kilos, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que ahora veremos el rediseño del gigante. Y la verdad es que está muy guapo. Pero bueno, sigamos. Aquí vemos al señor Osmund Sadler, ¿vale? Y en este cuadro se puede apreciar a Leon, observando el cuadro que tiene, curiosamente, la mano izquierda expuesta. Ahora veremos otro plano de esto, pero la mano izquierda es la que usa Sadler para controlar las plagas, tanto de Leon, una vez están dentro de su cuerpo, como de Ashley, ¿vale? Porque si recordáis, hay una parte en Resident Evil 4 en la que le hace así a Leon y lo retuerce vivo y a Ashley la controla y se la lleva. Y entonces es cuando Leon le tira el localizador para irla a buscar, que la tienen encerrada, si no recuerdo mal, en una celda. Pero bueno, sigamos. Your soul requires cleansing. O sea, que hay que inyectarte la puta plaga para que nos hagas caso. Aquí, esto me encanta, esta parte, el señor Vítores Méndez, ¿vale? El señor Vítores Méndez, que es que parece muy Tidane-like. O sea, parece un puto Tidane. Me encanta. Y además, este Resident Evil 4 Remake va a ser muy oscuro porque juega mucho con la oscuridad, como podemos ver. Guau, es que como te lo encuentras así, me encanta, la verdad, me encanta el rediseño de Vítores Méndez. Es muy, muy fiel al original, pero... Hostia puta, da miedo, da miedo. Puto alcalde de los cojones. Pero bueno. Vale, aquí un plano de lo que es la iglesia, donde seguramente tengan retenida a Ashley, ¿vale? Donde teníamos que hacer el puzzle de los gemelos, de los hermanos. Eso de los nombres, bueno, de las lápidas, básicamente. Aquí un primer plano de las plagas expuestas en los ganados, ¿vale? Que si no recuerdo mal, esto era justo después del combate contra el del lago, el monstruo, el mosasaurio del lago, como lo que sea, ¿vale? Pero me gusta que no lo enseñen aún, porque esto tiene pinta que va a ser bastante asqueroso y no queremos verlo aún, ¿vale? Que sea sorpresita mejor. Aquí, como, mirad la plaga, ¿vale? La plaga quita. Esto es seguramente cuando se lo inoculen a Leon. ¿Veis? Aquí ya está Leon, pues, un poco jodido, porque ya tiene la plaga en su interior. Esto sería la escena en la que, bueno, encontramos a Ashley por primera vez en la iglesia. Y bueno, podemos ver como Ashley, en vez de hacer el gilipollas, pues es un poco seria, está luchando por su vida. Intenta atacar a Leon con un candelero, bueno, con un candelabro, que curiosamente tiene la forma de las plagas barra el símbolo, el logo de los iluminados. Vale, aquí tenemos los pueblerinos raideando la iglesia, seguramente. Los corderos perdidos se están escapando, ¿no? Como que no quieren formar parte del culto, hay que recuperarlos. Y por eso están perdidos, ¿no? Porque qué locos están, que no quieren formar parte de nuestro séquito. Morir es vivir, morir es vivir, es hora de Splastar. Sigamos. ¡Pame en toda la cara! Me encanta esta escena. Es que, ¡buah! Ah, te va por culo. El puente se va a la mierda, ¿vale? Me gusta porque están haciendo como teaser de entornos destruibles. Espero que quizás tenga algún tipo de consecuencia a nivel de gameplay. Yo creo que podamos tirar unas maderas encima, algún ganado desprevenido, etcétera, etcétera. Como a esa pobre vaca que, pobrecita, la calcinaron viva. Y nada, vamos a seguir. Vale, aquí tenemos a la señorita A The Wonk, ¿vale? Y me encanta el diseño. O sea, preciosa, misteriosa. Pero hay una cosa que no me gusta y es que la actriz de doblaje de Resident Evil 4 Remake, que para mí era la hostia, ¿vale? Que era Jolene Anderson, puso un tuit que lo pondré aquí por la pantalla en el cual decía que los, bueno, los devs de Resident Evil 4, o el equipo que se encarga del tema de los doblajes de Capcom, no la había contactado para hacer de Ada en este juego. Y bueno, claramente se escucha porque es que no es ni la misma voz. Suena más asiática, eso sí, pero no es la misma voz. Pero bueno, seguramente haga un buen trabajo con su doblaje. Pero aquí vemos como Ada no es tan juguetona en el sentido de que, jaja, mira, pam, me voy, aparezco, tal. Sino que realmente es seria. Es seria, es decir, me parece que este Resident Evil 4 Remake va a ser como el original, muy fiel al original, pero serio. Porque el 4 original era un poco freaky a veces, un poco flipado, pero bueno, es un remake así que no importa. Aquí vemos como, bueno, esto quizás es en la cabaña, ¿vale? Donde nos quedamos con Ashley y Luis y tenemos que aguantar hordas y hordas de ganados. Y veo como están aquí jugando el papel con Luis de que no te puedes fiar de él y que seguramente esté jugando dos bandas. O quizás tres, quién sabe. Y Leon es como muy, muy, muy hostil con él. Es muy hostil con Luis Sera. Aquí tenemos el plano de la mano izquierda de Sadler, presumiblemente, con la que, ya os he dicho, controlaba a los ganados. Y sí, bueno, no sé si se ha visto, pero es que me hice un corte aquí en el dedo y bueno. Estoy lesionado. ¿Sigamos? Vale, aquí tenemos al gigante. Me flipa el puto diseño del gigante. Se ve más grande, más cachas. Parece como que se podría camuflar con la montaña. O sea, mirad, mirad, mirad. Parece un puto Onix, ¿vale? Un puto Onix. Parece hecho de piedra. Me encanta, me encanta. Me encanta el diseño del gigante, la verdad. El del Resident Evil 4 era más como un golumen esteroides. Pero este lo han hecho guapo. A mí realmente me gusta. Se le ve muy, muy, muy fuerte. Aquí, huyendo de ganados. No sé qué podemos sacar en claro de esa escena. Se puede sacar bien poco. Aquí, bueno, tenemos al del lago. El Mosasaurio de Resident Evil 4. Básicamente, el bicho del lago. Que parece que la introducción, cuando aparece, es la misma. Y aquí vemos a Leon, pues, enfrentándose a él. Esto a lo mejor es la intro, ¿vale? Y me encanta que igual con la barca. O sea, espectacular. Bueno, momento épico. Tenemos aquí, dejaré al señor que se presente él mismo. Me llamo Ramón Salazar. Yo soy Ramón Salazar. Salazar. En fin. Muy ominoso. Muy ominosa la presentación del señor Salazar, ¿vale? Aquí tenemos como humo volumétrico. Aquí a los verdugos. Que a mí, tío, es el puto único enemigo de Resident Evil 4. Para el cual me reservo el lanzacuete siempre. Porque es que me da puto mal rollo. Parece un puto alien. Y, en fin. Me da mucho miedo ese bicho. Y, bueno, ha dicho que, bueno, que el mundo, pues, con su gracia, que son las plagas, pues, tiene, planean infestar el planeta con las plagas. Básicamente. Ese es su plan. Aquí, bueno, pues, tenemos a Ashley. Que le han inoculado las plagas. Y, pues, como en el original, pues, está tosiendo sangre. Muy chungo. Esto es muy curioso. Aquí tenemos a Osmund Shadler. Y a esta mujer, o presumo que es una mujer, pero, bueno, podría ser un hombre también. Que la acompaña llevando su cetro, su báculo, lo que sea, ¿vale? Pero a quien no le vemos en la cara. O sea, está totalmente tapada. Como estos cultos religiosos que se tapan enteros. Muy mal rollo. Parece un muñeco. Muy curioso. Muy curioso. Y esa debería ser la escena en la que, cual, pues, cuando le dicen, now, abandon your body, pues, que le controla. Y intenta contro, pero ve que Leon se resiste. Vale. Un plano muy interesante de Vítores Méndez. Ya transformado en el midiápodo infernal. Vemos aquí, pues, un diseño muy, muy, muy filal original, ¿vale? Parece sacado de la cosa, de zinc. Que unos dedos, eh, súper, súper delgados, súper raquíticos. El cuerpo con las patas, los pedipalpos, como se llame, ¿vale? Es que parece un miriápodo, un cien pies, una escolopendra. Es muy, muy, muy disgusting, muy, muy asqueroso. Mira, 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 mira. Muy, muy, muy aracnido. Y aquí, bueno, pues, tenemos a Ada. Que, si bien le está diciendo que deje a Ashley y que está perdida, en vez de ser, no sé, demuestra un poco de empatía, al menos. Pero sigue siendo fría y misteriosa, es curiosa. Y tenemos al señor, me llamo Ramón Salazar. Pues, yo, sinceramente, he visto gente decir que parece un niño. A mí aquí no me parece un puto niño. Y no me parecía un puto niño en el primer Resident Evil 4. Pero, bueno, vemos las venas en su cuello, ¿vale? En su cara, como maquillado, con coleta. Un vestido muy ominoso, ¿vale? Con las uñas pintadas. Vamos a ver lo que le dura a esa mano. Si ya sabéis de lo que hablo. ¿Vale? Now he has chosen death, dicen aquí. Ha elegido a la muerte, ¿vale? Primer plano del castillo, ¿vale? De Salazar. Brutal, me encanta el contraste. O sea, aquí la hoguera, pero lo oscuro, lo lúgubre que es este castillo. Me flipa. Y bueno, pues aquí tenemos a Leon, que presumiblemente se está encarando con Ashley, que está a punto de apretar el gatillo. Y aquí ya la vemos, pues, full on, eh, plaga shit, ¿vale? O sea, está totalmente poseída por las plagas. Vemos que, al igual que Ramón Salazar, eh, aquí las venas, perdón. Aquí las venas que recorren su cara, en los ojos, en la frente, e incluso en el brazo. Y que seguramente la esté controlando, la esté controlando Salazar, ¿vale? Como hay tanto desenfoque, pues, no se puede apreciar dónde están. Pero, yo, parece que se está encarando con Leon, pero seguramente Leon en este momento esté desarmado. Me atrevería a decir, ¿vale? Y nada, pues, eso es todo de este análisis del trailer de Resident Evil 4. Bueno, pues, aquí lo tenemos, el trailer de Resident Evil 4 Remake, el análisis de la historia. Espero que os haya gustado. La verdad, muchas cosas son opinión personal mía, no tienen por qué ser así. Pero, bueno, veo que os está gustando el contenido de Resident Evil 4, así que voy a intentar traeroslo. Pero, no más de historia, porque no me quiero spoilear más la historia. Si sale algún gameplay, etcétera, lo revisaremos. Pero, hasta aquí, ¿vale? Sí, nada, os informo, tenemos 98 suscriptores. Estamos muy cerquita de los 100, así que si estás viendo este vídeo, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos, revisa las listas de reproducciones. Y, sin más, yo me voy a ir despidiendo por aquí. Otra cosita que os quería comentar. Voy a empezar a subir contenido de aviación. Y quizás me planteé hacer algún que otro directito por aquí los viernes, ¿vale? Hoy no, pero quizás el viernes que viene. Ya os avisaré por aquí en la pestaña de comunidad. Hago algún directito, no sé si del Project Windman o de cualquier otra cosa. Lo que me digáis. Así que, sin más, decidme qué opináis por aquí en los comentarios. Qué es lo que os gustaría ver en el canal, como siempre. Aunque pocos comentáis y pocos de los que veis estos vídeos estáis suscritos. Pero, yo lo agradecería mucho si os suscribierais. Y, nada, pues, yo me voy a despedir ya. Soy Kurosakidan. Paz. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí y por vuestro apoyo. Adiós. 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 Adiós.